Las cañas crecen más, en donde el cielo eternamente luce azul y las aves no cesan de cantar. Allí, donde los hombres son más hombres, la mujer de belleza angelical, en donde más felices son los pobres, en pleno paraíso tropical. Y crecí al compás de la molienda, y le robó la música mi lira, al sordo rechinar de las carretas y a la tronchada caña que suspira, porque le duele abandonar la tierra, que la llenó de azúcar y de vida. En mi niñez, soñándome, sentaba a contemplar cómo se ocultaba el sol. Tras la verde y larguísima muralla de la enorme sierra de cucharas, sentía de miel el singular olor. La brisa veía peinar las cañas, los canales reventando de agua, y mil aves en regreso al nido, y el humo de la fábrica se alarga, con salvas de silbatos y de ni ruidos, como bandera que se pone en zafra. Por caminos sinuosos y apartados, rodar el malacate de carretas, los bueyes que la giran, agachados, escuchan el silbar del carretero, y palomas moradas que se quejan. En lugar de ensueño y de inspiración, en pleno roce con la naturaleza, la música invadió mi corazón, y sentí la emoción de los poetas, y la santa presencia del Creador. Con pujante fuerza, mi mante crecía, se hizo moderno, y crece todavía, y el campo cultivado hasta parece un huerto enorme que admirado deja, aquel que con delete lo contempla. Hoy mi lira se llena de ternura, y al tratar de cantar tanta hermosura, siento el placer que la emoción produce, y al ver a mi región, más me convence que orgullosa gritar, puedo muy fuerte, nací donde el azúcar es más dulce.